Esta noche nos encontramos con Lady Drago, al parecer vemos que te encuentras ya con Guadalajara Jalisco haciendo equipo junto con Megan enfrentando a Calistar y a Valkyria Así es, que te digo, estoy llena de sorpresas, estoy super emocionada porque la gente de aquí de Guadalajara se emocionó con nuestro trabajo y que te puedo decir Calistar y Valkyria son muy fuertes pero también nosotros tenemos por donde llegarles, no? ¿Qué más pedir una revancha sobre esta lucha? Ah claro que sí, de hecho deseo una revancha porque esto no se queda así, esto fue trampa y que te puedo decir, aquí hay más, más escuela ¿Qué más recibir aquí en Guadalajara una medalla? El honor y emocionada también porque veo que les gustó el trabajo y pues estoy muy muy contenta con la medalla ¿Dónde veremos próximamente en las próximas, en los próximos carteles? Estaré presente en la Arena Tepito en la Ciudad de México, estaré cada 15 días, se puede decir Muchas gracias, felicidades por esta lucha No, al contrario, es un gusto y una emoción venir aquí a Guadalajara Gracias